El sistema frontal que está afectando a gran parte de Chile centro-sur ha dejado hasta las 15 horas de hoy en Curicó 10 milímetros, en Talca 15 milímetros, en Linares 18 milímetros y en Cauquenes 22 milímetros, además de vientos que han alcanzado entre los 15 a los 20 kilómetros por hora y en el sector de la costa, Constitución y Peyúgue entre 25 a 30 kilómetros por hora. Este sistema frontal va a ser débil hasta el día martes en la noche porque el día miércoles y jueves ingresa un segundo sistema frontal que va a dejar en promedio 30 milímetros de precipitación en el Maule y va a culminar hacia la madrugada del día sábado. Para el próximo día lunes 23 de agosto y martes 24 y miércoles 25 ingresa una masa de aire polar que va a dejar heladas en los sectores de Curicó, Talca, Linares y Cauquenes con temperatura entre 0 a menos 1 grado bajo cero.